Dice que Daniel duró 10 días comiendo legumbres, ¿no? Ustedes se imaginan la barriga de Daniel, se parece a la mea, ¿no? Bueno, en el año 605 a.C. Daniel fue llevado colectivo. Este muchacho fue un joven muy inteligente, muy sabio. El rey nuevo conozor tomó colectivo a todos estos muchachos, porque quería hacer cosas con ellos. Pero Daniel, un joven que determinó en su corazón no contaminarse con lo que el rey nuevo conozor le ofrecía, la comida, con lo que adoraba en ese país. Él dijo, yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente. Yo lo obedezco, rey, hasta cierto punto, pero primero que todo, obedezco a mi madre celestial, que es el que me ama y el que me está guardando en este momento. Daniel tuvo el coraje y la valentía de pararse de frente al rey y decirle, yo no adoro esa estatua, porque esa estatua que usted tiene ahí. Yo no me arrodillo ante él, aunque estaba arriesgando la vida, la de él y la de sus amigos también no se postró ante esa estatua. A él lo podían haber matado por eso, porque el que no se arrodillara ante esa estatua, le cortaban la cabeza. Entonces Daniel, aquí vemos a este joven, que fue un joven valiente, un joven que Dios lo adoptó en muchas cosas, lo adoptó con, con, esto, con, le cifró el sueño, le cifró el sueño al rey. También Daniel se paró firme delante de todo lo que pasaba en este país. Y vemos que la enseñanza de Daniel, que la podemos tomar nosotros a este tiempo, que nos podemos parar de frente, ante líderes religiosos, ante líderes políticos, que quieren colocar leyes, que quieren colocar muchas cosas que no agradan a Dios. Y nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Dios, podemos levantarnos y decir, no aceptamos eso. Amén. Entonces, ¿quiénes quieren ser como Daniel? Amén. Daniel significa, mi Dios es mi juez. Amén. Amén. Dios los bendiga.